En su primer evento como Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Irán Almeida afirma que será implacable con elementos que desvíen sus responsabilidades. Palacera entre policías y ladrones en el centro comercial Perisur. Hay dos agentes heridos y un delincuente detenido. Aclaran el asesinato de una joven enfermera que conmocionó a Michoacán. Su propio padrastro le quitó la vida. Declaran tres días de luto en Pakistán por la masacre en una escuela. Miembros del Talibán disparan contra estudiantes, la mayoría hijos de militares. La historia completa se la tengo más adelante. Muy buenas tardes, soy Pablo Lidiar y estas son las noticias. Un intento de asalto en el centro comercial Perisur terminó en Balacera esta madrugada. Dos policías capitalinos fueron lesionados y un ladrón detenido. Esta es la información. Un amplio operativo se desplegó esta madrugada en un centro comercial ubicado en Insurgentes y Periférico Sur. Dos guardias de seguridad fueron lesionados tras enfrentarse a tiros con sujetos que intentaron realizar un asalto. Está delicado, está delicado porque trae un impacto en tórax. Entonces ahorita están verificando realmente si hay alguna lesión. De inmediato, ambulancias del ERUM llegaron a atender a los policías, mientras un helicóptero se preparaba para trasladar de urgencia a uno de ellos. Para apoyar al grupo Cóndores para la recepción de paciente masculino herido por PAF. ¿Es un policía? ¿Se trata de un policía? Sí, se trata de un oficial de policía que se encontraba en Perisur. En cuestión de minutos, la aeronave llegó al cruce de las avenidas Benjamín Franklin y Revolución, en la colonia Tacubaya. Desde ahí, el paciente fue llevado a un hospital privado donde se reporta estable. Viene estable, viene con un impacto en tórax, uno en la reacción axilar anterior del brazo izquierdo y uno en pierna izquierda, pero aparentemente está estable. De acuerdo con testigos, los delincuentes tomaron por sorpresa a los agentes, les quitaron sus armas y luego les dispararon. Autoridades reportaron que uno de los ladrones fue detenido. Además, se revisan las cámaras de seguridad para localizar a sus cómplices que se dieron a la fuga. Proyecto 40. Precisamente para velar por la seguridad de los capitalinos, ya fue designado el nuevo jefe de la policía de la Ciudad de México. Se trata de Irán Almeida Estrada, hasta ayer contralor general del gobierno del Distrito Federal. No se impuso alguna sanción pecuniaria hasta el momento que... Irán Almeida Estrada es el nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Anoche rindió protesta ante el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, luego de que el nombramiento fuera aceptado y ratificado por el presidente Enrique Peña Nieto. A través de un comunicado, la presidencia de la República destacó que Almeida Estrada cumple con los requisitos necesarios para esta importante designación. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta ayer se desempeñaba como contralor general del gobierno de la Ciudad de México. También fungió como subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas de la Procuraduría Capitalina y fiscal de las delegaciones Miguel Hidalgo Tlalpan y Coyoacán. Además, se ha dedicado a la docencia en diversas universidades. Sustituye a Jesús Rodríguez Almeida, quien renunció al cargo el pasado 5 de diciembre. De acuerdo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los retos que deberá enfrentar Irán Almeida Estrada son el aumento de secuestros y extorsiones, así como la crisis de seguridad por la que atraviesa el país y afecta al Distrito Federal. Proyecto 40. Hace del conocimiento de ustedes... En su primer acto como titular de la seguridad pública en la capital, Irán Almeida Estrada advirtió que será implacable con los elementos que se desvíen de sus responsabilidades. Esta mañana, al conmemorar el Día del Policía, junto con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital, Irán Almeida destacó que la dependencia a su cargo trabajará en armonía con la sociedad y respetará sus derechos. Trabajaré para fortalecer las acciones de la policía en la Ciudad de México, siempre al servicio de la gente. Refrendaremos los lacios de vinculación con la ciudadanía y trabajaremos para preservar el armónico desenvolvimiento social. Bueno, está muy bien que el nuevo jefe de la policía diga que será implacable con los elementos que se desvíen de sus responsabilidades, pero lo que uno esperaría es que fuera implacable con la delincuencia que no deja en paz a la ciudadanía, pues a fin de cuentas la policía está para proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes. El robo a un transeúnte provocó una movilización policiaca en calles del barrio de Tepito ayer por la tarde. Los agentes recorrieron varias calles y catearon una vecindad ubicada en Jesús Carranza para dar con los delincuentes. Pese al despliegue, no hubo detenidos. El choque entre una pipa de agua y dos vehículos particulares en carriles centrales de Periférico Sur dejó a una persona lesionada. Ocurrió ayer a la altura de San Jerónimo. Todo indica que la pipa circulaba a una velocidad muy baja y sin ningún señalamiento, lo que provocó que las unidades se impactaran en la parte trasera. Esta mañana hubo un incidente automovilístico en la carretera de Miraflores, en el municipio de Chalco. Un camión de carga presentó una fuga en su tanque de combustible luego de chocar con una camioneta. Bomberos atendieron la emergencia. Por fortuna no hubo heridos. Y esta madrugada salieron del penal femeril de Tepic, en Nayarit. Dos mujeres detenidas por el ejército durante los sucesos de Tlatlaya en el mes de junio, donde murieron 22 personas. Un juez federal ordenó la inmediata libertad de Cintia Stephanie Nava López y Patricia Campos Morales, luego de que la PGR decidiera presentar conclusiones no acusatorias en su favor. El Ministerio Público Federal inició una averiguación previa por la agresión de maestros de la CETEG y normalistas en contra de policías federales el domingo pasado en Chilpancingo. Se investiga el delito de privación ilegal de la libertad. Y lo que resulte, los agentes aseguran que fueron sacados de las habitaciones de su hotel por un grupo de encapuchados. Y en cuanto al parte médico de los heridos, cuatro personas permanecen hospitalizadas en el Hospital General Raimundo Abarca, en la capital de Guerrero. Dos de los policías federales continúan internados en la Ciudad de México debido a la gravedad de sus lesiones. Otros cinco agentes federales ya están fuera de peligro. Por su lado, Lambertino Cruz Antonio, familiar de uno de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es reportado como delicado. Adán Cortés, el joven que irrumpió en la ceremonia de la entrega del premio Nobel de la Paz, llegó anoche al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, luego de ser deportado por las autoridades de Noruega que le negaron el asilo político. En medio de una nube de reporteros y sus familiares, aseguró que lo que hizo no fue un acto de protagonismo. Y pregunto, si no fue un acto de protagonismo, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Interrumpir la premiación a la joven Malala, seguramente le parece una gracia no protagónica. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, rechazó esta mañana que México sea percibido en el mundo como un narcoestado. En cuanto al tema de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, aseguró que México rinde cuentas claras y que se hace acompañar de organismos internacionales. La Junta de Coordinación Política del Senado respondió al pliego petitorio presentado la semana pasada por los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Aunque el acuerdo no pasó por el Pleno, se comprometieron, entre otras acciones, a solicitar al INE que revise el entorno en el que se llevarán a cabo las elecciones en Guerrero. El Senado cerró el periodo ordinario de sesiones sin aprobar la reforma capitalina o la iniciativa para desvincular los salarios mínimos. Así terminaron esos trabajos. Terminó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Sin embargo, aún quedaron algunos temas pendientes sobre la mesa. En el Senado de la República está en espera la reforma política del Distrito Federal, que dotaría de autonomía a la capital y le otorgaría su primera constitución. Otro asunto que ya no se discutió fue la reforma constitucional para desvincular el salario mínimo del cálculo de tarifas y multas, además del nombramiento de los fiscales en delitos electorales y en combate a la corrupción. Un tema más en espera fue el decálogo enviado por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y la respuesta que el Senado daría a los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes pidieron a los legisladores declarar la desaparición de poderes en el Estado y promover que los comicios locales del próximo año se suspendan. En tanto que en la Cámara de Diputados quedó pendiente la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. Con esto quedó instalada la Comisión Permanente, que sesionará durante el receso de la legislatura, la cual reanudará actividades el primero de febrero del próximo año. Lo que sí aprobaron en la Cámara de Diputados durante la última sesión es la nueva ley de transición energética y la ley reglamentaria del servicio ferroviario en donde se busca actualizar el sector ante las nuevas realidades de competencia y modernización. De igual manera, los diputados dieron luz verde a una reforma a la ley de aviación civil. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confió en que el Senado alcance un acuerdo para designar al nuevo fiscal anticorrupción y crear el nuevo sistema para abatir ese problema. ¿Qué digo problema? Ese cáncer. Aseguró que el gobierno federal continúa en la implementación de medidas para avanzar en la transparencia y rendición de cuentas. La Ciudad de México contará con más de 169.222 millones de pesos para el próximo año. Corresponden al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa esta madrugada. El paquete tuvo un incremento de 7.8%, más que los recursos de 2014. Incluye un excedente de 1.400 millones, cuyo destino se definirá hasta el próximo año. Una máquina revolvedora de cemento derrapó en Marruecos. Esa es otra noticia. Se volcó esta mañana en las calles de la colonia Peñón de los Baños de la delegación Venustiano Carranza. La carga del vehículo cayó sobre un auto compacto que estaba estacionado. La calle fue acordonada por autoridades sin reportar lesionados. En Acapulco continúa el paro laboral de 2.100 elementos policíacos. Permanecen afuera de la Secretaría de Seguridad Local desde el viernes pasado. Reclaman la falta de pago desde hace más de un mes y medio para 280 elementos operativos y de 60 policías que reprobaron los exámenes de confianza para integrarse al mando único en Guerrero. En Michoacán se mantiene la estrategia de seguridad para capturar a Servando Gómez, alias La Tuta, y a otros objetivos prioritarios. Así lo aseguró el comisionado de seguridad, Alfredo Castillo, al ser entrevistado anoche por mi compañera Jania Nobel. Nos dimos desde el 10 de mayo hasta el 15 de diciembre para operar de manera coordinada para detener objetivos templarios. Y en la reunión que nosotros sostuvimos fue decirles que por sí mismo ya los cuatro o cinco objetivos que tenemos pendientes pues ya son más tiros de precisión, obedece más a temas de inteligencia. Estaríamos hablando de, hablaría de líderes templarios pero que ya no tienen una capacidad realmente de operación pero estaríamos hablando de lo que es La Tuta, el 500, el cenizo y el gallito propiamente. Ya. Y bueno, sobre esa base vamos a seguir trabajando. Castillo Cervantes también hizo mención de los avances que hasta el momento han logrado con la estrategia para la seguridad y el desarrollo de Michoacán. ¿Esto es lo que dijo? Ahorita estamos trabajando lo que va a ser el Centro Estatal de Inteligencia o el C4, el 911 en donde estamos trabajando con diferentes parámetros, software y demás para dejar pues una policía de élite con herramientas de élite. De las 250 acciones del Plan Michoacán hay 187 que ya se cumplieron, nos faltan 17 por cumplir este año y bueno, pues hay otras que son multianuales. En esta conversación el comisionado detalló los principales puntos de acuerdo a los que llegaron ayer tras la reunión con las fuerzas federales que se inconformaron el domingo, tras el vencimiento de sus permisos para aportar armas. Parte de los acuerdos es la desaparición de este grupo especial por un lado y por el otro lado tiene que ver con que vamos a continuar con los procedimientos de evaluación de las personas que ellos consideren que pueden realizar las funciones de seguridad pública y acordamos reunirnos cada 10 días, llevar a los supercuerdos regionales para el levantamiento de denuncias por hechos que se imputen en contra de alguna autoridad por algún tipo de abuso de autoridad y que algunos puntos de revisión, sobre todo en la parte de Apatzingán, que es un punto en conflicto, serían llevados a cabo directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional. Finalmente Alfredo Castillo destacó que los índices delictivos en la entidad han disminuido. Destacó sobre todo la reducción de los secuestros. Pues los índices siguen bajando, los secuestros de 22, 23, lo dijo Renato Sález en su última visita, ahora que inauguramos los días de antisecuestros, los tenemos en dos mensuales y estamos en el lugar 25 de incidencia delictiva de 32 empiezas federativas. Allá en Michoacán la Procuraduría de Justicia esclareció el asesinato de una joven enfermera en Uruapan. Ocurrió hace más de una semana. El responsable ya está en espera de su sentencia. Su desaparición conmovió a la opinión pública. Se trata del caso de Erika Cassandra Bravo, una joven enfermera de 19 años de Uruapan, Michoacán. Todo comenzó el pasado 3 de diciembre cuando iría a su casa a cuidar a sus hermanos gemelos recién nacidos, pero nunca llegó. Sus familiares se movilizaron vía redes sociales para tratar de dar con su paradero. La mañana del sábado 7 de diciembre su cuerpo fue encontrado. Tenía el rostro desfigurado y su cuerpo estaba desollado. Presentaba lesiones de arma blanca a la altura del pecho. El cadáver estaba abandonado a orillas de la carretera Uruapan, Los Reyes, muy cerca de la comunidad de Las Cocinas. El hallazgo generó movilizaciones que exigían el esclarecimiento del crimen. Ayer, la Procuraduría de Justicia del Estado informó quién fue el asesino. Daniel Mendieta Sáenz, su padrastro. Se obtuvo la información a través de cinco testimonios en particular, que habían sido exnovios de Cassandra, que esta les había comentado que cuando tenía 15 años, su padrastro Daniel, hoy detenido, había tratado de abusar sexualmente de ella. Al ser interrogado, el padrastro de Cassandra mostró nerviosismo y poco a poco se delató encontrando todos los indicios del asesinato. Y ante las evidencias, el padrastro termina confesando y reconoce que privó de la vida a Erika Cassandra el mismo día, 3 de diciembre, cuando regresó a su domicilio, aproximadamente a las 7 de la noche. Confesó haberla golpeado y asfixiado. Ahora, el juez dictará la sentencia al padrastro de Cassandra. Proyecto 40. Declaran tres días de luto en Pakistán por el ataque del Talibán a una escuela. Hay más de 130 muertos. La mayoría de ellos son niños. La pesadilla comenzó a las 10 de la mañana hora local. Seis miembros armados del Talibán, vestidos con uniforme de seguridad, entraron a una escuela gestionada por el ejército en Pechabar, en el noroeste de Pakistán. Según testigos, los insurgentes ingresaron a un auditorio donde se llevaba a cabo un entrenamiento de primeros auxilios y comenzaron a disparar. Su objetivo era matar la mayor cantidad de estudiantes. Unas 130 personas murieron. La mayoría, menores de 16 años, hijos de personal militar. El Talibán justificó el ataque, asegurando que los militares también han asesinado a sus niños. Tras horas de enfrentamientos, las fuerzas de seguridad consiguieron el control del edificio. Cinco talibanes fueron abatidos y uno más murió al detonar su carga. El primer ministro, Nava Sharif, calificó el ataque de tragedia nacional. La reciente galardonada con el Nobel de la Paz, la Pakistán y Malala, también condenó la matanza. Recordó cómo sobrevivió tras ser atacada por el Talibán cuando abogaba por la educación de las niñas. El presidente estadounidense Barack Obama y las Naciones Unidas se solidarizaron con los familiares de las víctimas. Pamela Morales, Proyecto 40. A un día de la toma de rehenes que mantuvo en vilo a la policía australiana, el primer ministro, Tony Abbott, criticó que no se haya vigilado al atacante, quien tenía un historial criminal. Hoy los dos rehenes que murieron fueron homenajeados. Otra imagen que conmovió fue la de una reportera que rompió en llanto al enterarse que de una de las víctimas era la hermana de su amiga. En Estados Unidos continúa la búsqueda de un sospechoso de matar a seis miembros de una familia, incluida a su ex esposa en Pensilvania. Según las autoridades, el ex marine William Stone, de 35 años, usa vestimenta militar y utiliza un bastón. Varias escuelas cerraron y se pidió a los habitantes de la zona no salir de sus casas. Y otra situación de brutalidad policiaca en los Estados Unidos. Esta vez en Texas, un oficial le torció el brazo a un adulto mayor, lo aventó contra la patrulla, lo tiró al piso y hasta le aplicó descargas eléctricas. El delito del hombre de 76 años fue que su auto no contaba con un engomado de tránsito. Ya investigan al oficial. ¡Qué crueldad! Seguimos en Texas. Fue inaugurado el mayor centro de detención de migrantes en todo Estados Unidos. Tiene capacidad para 2.400 personas. Fue diseñado a manera de que no parezca cárcel. Cuenta con cuartos de juego, bibliotecas, un campo de fútbol. Además, no habrá cerca de alambre de púbas en el perímetro. Y en la inauguración de este centro, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, G. Johnson, anunció un plan unificado de seguridad fronteriza. Precisó que serán restablecidos tres nuevos grupos de trabajo, cada uno encabezado por un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad Nacional. Tres antiguos colaboradores del ex financiero, Bernard Madoff, recibieron penas de entre dos años y diez años de prisión por gestionar millones de dólares en inversiones ficticias. Madoff cumple una condena de 150 años de cárcel en Carolina del Norte, acusado de la mayor estafa piramidal en la historia de Wall Street. La Federación Japonesa de Fútbol anunció que estudia qué medidas tomará ante la acusación contra el director técnico de su selección, el mexicano Javier Aguirre. Es señalado por arreglar un partido de fútbol en España. Ayer la Fiscalía Anticorrupción Española acusó al Vasco, junto con 41 personas más, de comprar el partido contra el Levante en 2011 para evitar el descenso del Zaragoza. Y esta tarde en Marruecos todo indica que Cruz Azul concluye su participación en el Mundial de Clubes. A unos minutos de concluir el juego, pierde 3 a 0 en la semifinal contra el Real Madrid, aunque en gran parte del primer tiempo tuvo al cuadro español echado atrás en su cancha, metido en su portería, pues llegaron los goles de Sergio Ramo y Karim Benzema. Por parte del equipo mexicano, Gerardo Torrado falló un penalti. En la parte complementaria, el tercer gol fue realizado por Gareth Bale. El deportista extremo Nathan Jones, conocido como el Hombre Pájaro, completó una peculiar hazaña al chocar los cinco, mientras saltaba con su traje al lado. El original saludo tuvo lugar en Francia y fue para recaudar fondos para que un mayor número de zonas en África tengan acceso a agua potable. Su impresionante parecido con el actor Bruce Lee ha hecho famoso a este afgano en las redes sociales. Lo llaman el Bruce Lee afgano. Abbas Alizada es la viva imagen del mítico actor estadounidense que hizo famosa las artes marciales chinas en Occidente. Hijo de una familia de escasos recursos en un humilde hogar en Afganistán, donde convive con 10 hermanos, Alizada no se rinde por sobresalir. Gracias a las habilidades para el Kung Fu, que demuestran sus videos de YouTube, el joven de 20 años fue admitido en la escuela Wushu, Arte Marcial Mixto Chino, donde no paga ninguna mensualidad gracias al potencial que demuestra. Alizada no solo quiere ser experto en las artes marciales, espera convertirse en una estrella de cine, como lo fue Bruce Lee, a quien idolatra desde que tenía 14 años. También busca llevar en alto el nombre de su país, pues afirma que las únicas noticias sobre Afganistán hablan sobre la guerra y los atentados. Él está feliz que su historia sea positiva y se esté dando a conocer en el mundo. Pamela Morales, Proyecto 40. Estos son los temas que durante 2014 fueron los más buscados alrededor del mundo vía Internet. El buscador más famoso del mundo reveló qué fue lo que más interesó a los internautas a lo largo de este 2014, que está a punto de terminar. A nivel mundial, estos fueron los términos más buscados. En el 10, los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. Seguimos con el ambiente congelado con Frozen en el 9. El grupo terrorista del Estado Islámico, Isis, en el 8. En el 7, la mujer barbuda que robó las miradas en una pasarela y concurso de canto, Conchita Wurst. El desesperante pero adictivo Flappy Bird, en el 6. Ice Bucket Challenge ocupa el 5. El extraño caso del vuelo Malaysia Airlines aparece en el 4. La crisis por el ébola se viraliza en el 3. A un gol de ser campeón, la Copa de Fútbol del Mundo en el número 2. Y el inesperado deceso de Robin Williams se queda en el primer lugar. Mientras que en México, lo más buscado fue el ébola, seguido de Ayotzinapa y el Ice Bucket Challenge. Christian Herrera, Proyecto 40. De último momento le informo que los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa suspendieron el diálogo con el gobierno federal por los recientes hechos violentos en Chilpancingo. Sin embargo, advirtieron que hay intención de continuar con encuentros para obtener información de la investigación y de su búsqueda. Señalaron que no descansarán hasta encontrar a sus hijos. Y anoche murió el político mexicano Fausto Zapata Loredo a los 74 años de edad. Sus familiares confirmaron su deceso luego de varios meses de luchar contra el cáncer. En su trayectoria destaca haber gobernado San Luis Potosí durante 14 días en 1991. Dejó el cargo tras su movimiento encabezado por el doctor Salvador Nava. Y no se pierda el programa El Refugio de los Conspiradores. Conozca los detalles poco conocidos de nuestra historia desde la perspectiva de Francisco Martín Moreno y su equipo de historiadores. Esta noche en punto de las 10 de la noche, solo aquí por Proyecto 40. Y aquí en Proyecto 40 lo invitamos a sumarse al juguetón. Con su ayuda en esta noble causa, será posible lograr millones de sonrisas. Usted puede entregar sus juguetes en Periférico Sur, 4121, Colonia Fuentes del Pedregal. También puede acudir a los locales de TV Azteca. Al hacer su donación, diga que escuchó la convocatoria aquí en Proyecto 40. Y esto es lo que hay, así se lo conté. Buenas tardes. ¡Gracias!